Hola, me llamo Camila Rodríguez González y soy del municipio de Colón y represento a la provincia de Matanzas en el encuentro de debate nacional con el género Cuento. Estudié en la secundaria básica Julio Ríez Cairo y actualmente curso el décimo grado en el IPU Lionel Praguero. Para mí participar en los talleres literarios ha sido una experiencia muy bonita y enriquecedora. He conocido muchísimas amistades extraordinarias, me he divertido muchísimo y me he llevado a casa por buenos consejos. Por eso quise culminar esta bonita feria con el cuento hashtag el mejor jurado, con el que termino de una forma muy humorífica todo este momento que vivimos y lo bien que la vi.